Todas las leñas, cosas que van a vivir A su generación, el dinero de la ciudad Y que no son de mi mar, el pan, el mundo a la divina Y que no son de mi mar, el pan, el mundo a la divina Y que no son de mi mar, el pan, el mundo a la divina Y que no son de mi mar.